Desde mi punto de vista, uno de los aspectos más hermosos de la misión de Cristo es la elección de sus discípulos y luego el envío de sus discípulos, como escuchamos precisamente en el pasaje de hoy. Hoy tenemos el capítulo sexto de San Marcos y ya desde el capítulo tercero se nos había hablado de cómo Cristo escogió a doce. Allá en ese capítulo tercero se resume la vida y la misión de los apóstoles de la siguiente manera. Escogió a doce para enviarlos a predicar y para que estuvieran con él. Esa es la vida y esa es la misión de esos hombres, estar con Cristo y a la vez ser enviados por Cristo. Pues no se había vuelto a hablar mucho de ellos, pero ahora en el capítulo sexto encontramos que efectivamente los envía. Y la parte que a mí más me conmueve y la parte que más me alegra es ver que las obras de esos discípulos son las mismas obras que había hecho Jesús. Es decir, si Jesús sana enfermos, pues ellos también sanan enfermos. Si Jesús expulsa demonios, ellos también expulsan demonios. Si Jesús trae la buena noticia del reino, ellos también son testigos de esa buena noticia del reino. ¿Y por qué digo que me admira y me conmueve esto? Hermanos, porque miremos cuál es la enorme distancia que hay entre esos hombres pecadores, ignorantes, mal preparados y la exquisita santidad de Cristo, la infinita sabiduría de Cristo, la perfecta pureza de Cristo. ¿No es cosa maravillosa que estos hombres, siendo como eran tan imperfectos, puedan participar de la perfección del Señor? Que Él, que es pináculo de santidad, que Él, que es manantial de sabiduría, tenga semejante efecto expulsando demonios y sanando enfermos, es hasta cierto punto natural. Uno dice, pues el obrar es consecuencia del ser, según la frase de los filósofos medievales. Entonces, si Cristo está lleno de esa santidad, pues es normal que la santidad de Cristo expulse, por ejemplo, al poder de las tinieblas. Pero, ¿qué diremos de estos hombres que no tienen semejante santidad? Y que, sin embargo, con el solo hecho de ser enviados por Jesucristo, ya tienen ese don único, ese don irrepetible, ese don que le pertenecía únicamente al unigénito. Lo que yo creo ver en este pasaje, capítulo sexto de Marcos, es lo que con otro lenguaje nos dice el apóstol San Pablo, que el unigénito ahora es el primogénito. No es un juego de palabras. El unigénito es el que era único, pero el que era único no ha querido seguir siendo único, sino que ha querido ser únicamente el primero entre muchos hermanos, nos dice Pablo. Esto vale para todos los cristianos, pero de un modo especial vale para aquellos que Jesús llama para asociarlos a su misión. Es cosa que nos debe llenar de gratitud y es cosa que debe movernos a una oración por aquellos a quienes el Señor ha elegido, para que sean presencia suya y para que presidan a su pueblo desde la fe y la caridad.